Ahora un cambio en la información para dirigirnos al ámbito deportivo, sé que muchos están pendientes de qué está pasando con muchas estrellas internacionales del fútbol y sobre todo con el Inter de Miami que ha oficializado ya la incorporación del delantero uruguayo Luis Suárez a su plantilla. Más que una contratación es la confirmación del sueño de David Beckham y Jorge más de llevar la franquicia a lo más alto. Nada más lindo que jugar con amigos. Con esa frase Miami le dio la bienvenida al goleador uruguayo Messi, Alba, Busquets, Suárez son apellidos que vienen a la memoria bajo el recuerdo de otra alineación de ensueño. Viejos tiempos de gloria en el Barcelona, recuerdos del triplete y mundial de clubes en 2015. El Inter de Miami ha confirmado que Suárez firmó un contrato por la temporada 2024 de la MLS. Su llegada refuerza aún más una liga que poco a poco está ampliando su catálogo de estrellas. Me siento muy feliz, también emocionado, ha citado, de asumir este nuevo reto con Inter de Miami. Estoy listo para trabajar y hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran club. Soy optimista sobre lo que podemos lograr juntos, dijo Suárez. Lo daré todo para darle alegría a esta gran hinchada de la cual tanto me han hablado mientras vista los colores de Inter de Miami. Espero con entusiasmo reencontrarme con grandes amigos y jugadores, agregó en declaraciones entregadas por el club. Esta noticia ha conmocionado a los fanáticos de Messi y también de Suárez, quienes esperan con ansias un encuentro de ambos en la cancha.